En el año 2009 fallece Mario Benedetti. Fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, integrante de la generación del 45. Su producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. El multifacético hombre falleció a sus 88 años de edad a causa de asma. Ahora bien, cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Esta es una fecha para concientizar a la población sobre la importancia de tratar los residuos adecuadamente para proteger el medio ambiente. Esta acción trata de reducir el volumen de residuos generados y minimizar la huella de carbono. A través de la efeméride se pretende incentivar al mundo entero para que se les pueda dar una nueva vida a las cosas que ya no sirven. Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transofobia y la Bifobia. Se conmemora para denunciar la discriminación de la cual son objeto las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales, como el caso de los homosexuales, transexuales, bisexuales y lesbianas. En 2022 el lema de la campaña es Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Fue un 17 de mayo del año 1990 en que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Esta es una efeméride que desde el año 2013 ha mantenido vivo el mismo lema, conozca sus cifras de presión arterial. Según varios estudios científicos, el problema real con la hipertensión es que se trata de un enemigo silencioso que solo puede ser detectado cuando la persona tiene la tensión muy elevada. Los síntomas son calor corporal, orejas rojas, dolor de cabeza e incluso sufren de vértigo. Ahora bien, hoy se celebra el Día del Contador Público en las Américas. Esta fecha se instituyó el 17 de mayo de 1949 en la primera conferencia interamericana de contabilidad, con la participación de 168 delegados de 14 países, quedando instaurada dicha entidad en Puerto Rico. Su finalidad es resaltar el aporte de estos profesionales en el dinamismo económico en todo el mundo. Christopher Guevara, Acción 10